Saludos chicos, estamos un día más aquí Y hoy lo que vamos a hacer es presentarnos el campeonato que hay este fin de semana Empezó ayer, hoy es el segundo día Del Boss of Bosses 4, ¿vale? Un evento que hace Animal Que gestiona Dan Green en su gimnasio Junto con la WRPF Y que junta competidores espectaculares Ayer y el viernes empezaron, para decirlo así, el campeonato Open Que puede competir quien quiera Y hoy empieza el Invitational, ¿vale? Es el de invitación, el que hacen con los pros Y que empezará pues en el Pacific Time Me parece que son a las 9 de la mañana Por lo tanto, empezará aquí en España sobre las... Me parece que son 9 horas más Por lo tanto, serán a las 6 de la tarde Y que yo os dejaré los enlaces aquí para que lo podáis ver Si lo queréis seguir Porque es un campeonato espectacular de powerlifting Que junta a gente buenísima Muy fuerte del mundo del powerlifting ¿Vale? Siempre hablando pues de la... De gente de la WRPF, ¿vale? No de la YPF Ni que hay uno que compite en la YPF que me ha sorprendido Pero bueno, luego se... Se corrogará lo que yo siempre digo Entonces, bueno Para que os hagáis una idea de competidores Que van a competir en este gran campeonato Tenemos por ejemplo a gente como Peter... Pete Rubish ¿Vale? Luego tenemos a gente como Rob Philippus ¿Qué más tenemos por aquí? Steve Johnson Que es más conocido como Forsaken Warrior Chris Bridgeford Bridgeford ¿Vale? Si en inglés lo hago mejor o peor ¿Vale? Chris Bridgeford Y luego por último también tenemos Que este es el que más sorprendido Que es John Hack John Hack es un conocido powerlifter Que compite en la YPF Muy fuerte Ganador Entonces, bueno Pues va allí también a hacer un... A intentar hacer un nuevo récord total En la categoría de menos de 100 kilos Y bueno Por lo que veis chicos Lo que os estoy diciendo Un campeonato espectacular Con muchísimo nivel Gente fuertísima Ya tenemos en cuenta que Dan Green Ya sabemos que es muy fuerte Y tenemos toda esta lista de competidores Y seguro que hay más ¿Vale? Que no los tenemos aquí puestos Porque hay muchísima más gente En el que invitan Que va a ser un campeonato espectacular Donde seguro que vamos a ver Algún nuevo récord de... Pues a lo mejor del mundo ¿Por qué no? Y nada chicos No me voy a enrollar más Tengo la garganta hecha polvo Ya veis que hablo con un poco carrasposo Es que tengo la garganta hecha polvo Llevo ya 3 o 4 días Un poco tocado de garganta Y como no me puedo tomar nada Porque tengo los campeonatos de aquí un mes Pues tengo la garganta hecha polvo Me estoy tomando una medicina Que se pueden tomar los niños de 2 años Para que no pueda dar positivo El control antidoping Porque lo que tenía en casa Todo podía dar control antidoping Todo podía dar positivo En el control antidoping Por lo tanto no estoy tomando nada Y tengo un poquito la garganta hecha polvo Con esto chicos no me enrollo más Simplemente deciros esto Os he puesto fotos por aquí De los competidores Un mini resumen del vídeo Que hacen ellos de presentación De este del animal Que han puesto para este gran campeonato Es la cuarta edición O sea que muy guapo Y con esto chicos No me enrollo más Como siempre agradecer vuestro apoyo Agradecer vuestros me gustas Si no estáis suscritos Lo agradeceríamos Y nos vemos en próximos vídeos ¡Gracias!